de la capacidad de testeo de COVID-19 en el norte del país. En Salto, por ejemplo, no dan abasto para cubrir toda la demanda y vamos a conocer más detalles de esta situación con Rodney Colina, que es el director del Laboratorio de Virología Molecular de la sede de Salto de la UDELAR. ¿Cómo te va, Rodney? Un gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. El otro día dijiste en una entrevista con La Diaria que en el Laboratorio de Análisis de Salto están totalmente saturados. ¿Desde cuándo se ve esa situación? Empezó a haber cada vez más saturación a medida que se empezó a complicar más la situación a nivel regional. Recordemos que el litoral venía en zona verde prácticamente hasta octubre estuvo en zona verde y después fue lentamente subiendo de colores por la clasificación de Harvard. y bueno, finalmente lo ocurrió que debido a la cantidad de demanda que hay de estudios, el laboratorio ha estado absolutamente requerido para estos estudios, pudiendo por supuesto cumplir con la demanda y bueno, tiene un trabajo muy coordinado con la Dirección Departamental de Salud de Salto y ACE, que son al prestador a que nosotros le hacemos los estudios. ¿Para qué departamentos están haciendo test ustedes? Estamos haciendo estudios para Artigas, departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Freibentos desde fines de marzo del año pasado. ¿Y la capacidad que tienen? ¿En cuánto está? ¿Y entonces qué tan profundo es esa saturación que tienen? Bien, hemos pasado por distintas etapas, empezamos inicialmente haciendo 30 test después pasamos a 50 test, hoy estamos haciendo entre 100 y 120 test por día recordamos que es un laboratorio de la Universidad de la República que normalmente trabaja en investigación y su equipo de gente también y que no tiene un sistema robotizado, o sea, todo lo que hacemos nosotros es un sistema diferente, que es un sistema que llamamos manual lo que hace que nuestra capacidad de análisis sea esa. Claro. Y si bien en el contexto total no parece un N muy grande para la región es un número importante de test. ¿Entre 100 y 150 test por día están pudiendo hacer? ¿Cuántas personas quedan? Entre 120 y 140. Entre 120 y 140. ¿Y cuántas personas quedan afuera en espera? ¿Cuántos deberían hacer de acuerdo a la demanda? Normalmente los estudios no quedan en espera porque se envían a Montevideo cuando nos excede el número hay una coordinación muy fina y normalmente nosotros respondemos a las 24, entre 24 y 36 horas de la llegada de la muestra laboratoria, ¿sí? O sea, que en ese sentido no hay un retraso. Pero si pudieran hacer todos los que la gente quiere o todos los que se necesitan en el departamento ¿cuántos deberían hacer por día ahí? Y para toda la región capaz que les mencionaba tal vez que tendríamos que andar entre los 250 y 300 test por día fácilmente. Ah, para toda la región. Parte de eso se hace a través de la red de laboratorio que está trabajando en Montevideo. ¿Y cómo podrían hacer para llegar a esas cifras? ¿Qué modificaciones? ¿Qué reformas? ¿Qué aumento de personal? ¿Qué se necesita? Bien, ahora es importante la pregunta porque ACE está desplegando una estrategia que nos parece muy interesante a nivel de lo que es el aumento del testeo en los laboratorios de los hospitales del interior. Básicamente está comenzando con un trabajo importante en el hospital de Paisandú y con otro trabajo importante en el hospital de Tacuarembó lo que va a permitir aumentar la capacidad de testeo regional. Nosotros inicialmente hacíamos también Tacuarembó-Rivera parte del litoral. Hoy en día hay un laboratorio que es de la Universidad de la República, INIA y el DILAVE en Tacuarembó y se le suma ahora el laboratorio de ACE del hospital y en Paisandú se está instalando una capacidad cuyas personas se van a venir a entrenar a salto. O sea que vamos a ir mejorando bastante las capacidades regionales de testeo. O sea, la estrategia no pasa por fortalecer las capacidades del laboratorio en particular de salto sino de los otros centros y los otros hospitales de salto. Exactamente, de sumar capacidades a nivel de los prestadores que me parece una excelente estrategia dado que también los laboratorios universitarios comienzan prontamente las clases y las actividades académicas anuales, ¿verdad? De hecho, tenemos mucha cosa todavía a cuarta máquina dado que el laboratorio está volcado totalmente a este tema. Y somos un total de ocho personas los que estamos trabajando en esto. ¿Y ahí en el norte se están dando demoras también a la hora de entregar los resultados? Normalmente no. Nosotros en esa base de 100 test por día, entre 100 y 120 test por día, estamos entregando los resultados a las 24 horas. Se entrega una planilla a ACE y después se envía un PDF por paciente que va a la historia clínica del paciente. Cuando se satura, superamos ese número, podemos llegar a demorar 48 horas en entregar los resultados. Eso ha pasado alguna vez puntual, pero lo normal es que lo hagamos en ese transcurso de tiempo. O sea, que eso viene bastante normal, entonces. Eso viene bien. Lo que tratamos de hacer es siempre responder en tiempo y forma dado que sabemos que hay una situación detrás de cada una de las muestras que nos llegan, sabemos que hay una persona y un conjunto de personas que está esperando ese resultado. Exactamente. Rodney, los test no es lo único en lo que están trabajando referido a la pandemia en el laboratorio, que además tuvo que atravesar un proceso de transformación importante ampliando los niveles de bioseguridad para poder abocarse al trabajo que están haciendo. Pero también han hecho, por ejemplo, trabajos en la secuenciación del genoma del virus para poder identificar cuáles son las cepas o cuáles son los virus que están circulando en la región, por donde entran, que han podido detectar en relación a eso. En ese sentido, es bien importante tu pregunta, porque creo que una de las grandes metas que tenemos ahora como país es lograr secuenciar los genomas virales que están ingresando al Uruguay, principalmente por la frontera con Brasil. Hemos hecho trabajos a través de un consorcio que hemos generado con distintas instituciones del país y hemos ido generando informes que llegan al Ministerio de Salud Pública y que llegan al GACH. Esos informes han permitido demostrar que básicamente el ingreso de las cepas que llegan al Uruguay ingresan principalmente por Brasil, por la frontera seca con Brasil. Ahora en este momento estamos en una situación crítica en la cual será necesario volver a tejer esa estrategia para poder monitorear en tiempo real lo que está ocurriendo. En paralelo a eso, hacemos otros estudios que tienen que ver con la virología ambiental, la búsqueda del virus en el ambiente. De hecho, después de varios meses de estudios en el Parque Termal de Daimán y en la planta de tratamiento de afluentes de salto hemos encontrado trazas del virus en el tratamiento de afluentes de salto al ingreso de la planta de tratamiento, lo cual es esperable, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la secuenciación, entendemos que es fundamental. Ustedes saben que están ocurriendo mutaciones en forma constante en el virus que generan nuevas variantes que a su vez tienen nuevos efectos a nivel de la transmisión del virus y que se está estudiando también a nivel de la severidad de lo que está ocurriendo. Y otro laboratorio en el que hay problemas hoy es el de Rocha. ¿Esa saturación ahí se debe simplemente a la temporada de verano o hay otros motivos? No, hay otros motivos. Ustedes saben que por Rocha ha ingresado muchísima gente uruguaya que estaban en Brasil y si bien las fronteras están cerradas, hay un constante contacto con la frontera de Brasil. Obviamente eso se aumentó con el tema de las vacaciones y la movilidad de la gente, pero a medida que la epidemia en Brasil fue avanzando hacia el sur, hacia Río Grande del Sur, el riesgo de transmisión de esas cepas hacia nuestro territorio aumentó muchísimo y de hecho eso es lo que nosotros veníamos viendo desde septiembre, octubre del año pasado. De hecho, el propio Ministerio de Salud de Brasil decía que Río Grande del Sur ya no estaba en zona roja, sino que estaba de color negro de tantos casos que tenían por día y eso es lo que ha estado ocurriendo. O sea, la cantidad de personas que van al Chuy y que normalmente están comprando en el Chuy o que están viviendo en el Chuy genera una situación de movilidad de personas y una transmisión obviamente al respecto. Rodney Colina, director del Laboratorio de Virología Molecular de la sede de Salto de la Universidad de la República. Muchas gracias por atendernos desde allá, desde el norte. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo, que pasen bien. Abrazo, que pasen bien. Chao.